Me podrías escribir, aunque solo fuera, aunque solo sea una vez que llevo mucho tiempo aquí y no sé nada decir Te podría dibujar en un trozo de papel en la terraza de aquel bar donde tomamos café, la última vez Te podría recordar lo que me dijiste allí Te puedo asegurar que hoy tengo la respuesta que entonces no te di, que tengo la respuesta que entonces no te di Y podría recordar lo que me dijiste allí Te puedo asegurar que hoy tengo la respuesta que entonces no te di que tengo la respuesta que entonces no te di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!